Rocío Carrasco finalmente debutó en Sálvame tras el impacto que generó la primera temporada de su docu-serie, titulada Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Mientras se aguarda el estreno en otoño de la segunda parte, en el nombre de Rocío, las alarmas se encendieron en Mediaset, tras el estreno de la sección Hable con ella. Según Informalia, las mediciones de audiencia el primer miércoles de Rocío Carrasco en Sálvame no fueron como se esperaba, aunque las diferencias no fueron tantas. Si se compara con el día anterior, el martes el programa midió un 18%, mientras que el miércoles las mediciones fueron de 17,5%. Quizás lo más notorio haya sido la comparativa con el miércoles anterior, el 7 de julio, Sálvame hizo 20,6%, también con Rocío en plato. El medio antes citado asegura que las autoridades de la fábrica de la tele, responsable de Sálvame, analiza la cuestión con atención. También Rocío Carrasco, quien tenía otro tipo de expectativas en su regreso a la televisión, aunque es muy difícil quejarse. Es que la presencia de la hija de Rocío Jurado marca a agenda y genera un sinfín de respuesta entre el resto de los familiares del clan. Ni hablar de las respuestas de su hija, Rocío Flores, también fichada como colaboradora en Telecinco. Una movida de Mediaset que busca sacar tajada del conflicto, especialmente después de haber desvinculado a Antonio David Flores tras las denuncias de su exmujer. Antes de recaer en Sálvame, Rocío Carrasco tuvo esporádicas apariciones en lazos de sangre y en el magazín matutino de la TV. El último recuerdo de Rocío como presentadora data del año 2016 donde compartió plato con dos de sus amigas, Sandra Barneda y Alba Carrillo.